Este año, el jurado de la beca de interpretación vocal Elena Burque decidió premiar a Paloma Enríquez Pino Santos del Duo 9. Hoy estaremos conversando específicamente sobre las becas que se entregan a los músicos cubanos, así que si les interesa, quédese junto a nosotros donde la creación comienza. Gracias por ver el video.